¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Adriana, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Si están por aquí es porque puede que hayan visto esta serie en Netflix, ¿saben? Fue el número uno en Netflix la semana pasada. Emily in Paris. ¿Y quieren saber qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es invención? ¿Qué tanto es mentira? ¿Qué tanto es falso? ¿Realmente vivir en Paris es así? O esta es una versión americanizada, gringuísima de lo que es la vida en París. Acá yo les cuento todo y estoy para contar verdades y sacarlos de dudas. En mi Instagram, que si no me están siguiendo, los invito a seguirme ya. Les dejo aquí mi cuenta. Hace algunos días lancé algunos stories sobre la gente que me preguntaba que tenían dudas sobre realmente es así París, los hombres son tan seductores, es que la gente entra tan tarde al trabajo, son todos así de mala onda, etc. Me llegaron muchas preguntas por Instagram, pero aquí estamos en YouTube. Y si me están siguiendo y son parte de la comunidad, deben saber que hice un post en YouTube preguntándoles cuáles eran sus dudas para responderlas aquí. Y vamos a comenzar de frente. Pregunta. ¿El estilo de vestir de Emily se puede catalogar como parisino también o es 100% estadounidense? Entre paréntesis, a simple vista no es muy parisino, pero también hay de todo. Ok, el styling de Emily in Paris fue hecho, ha sido creado por la misma persona, ahorita no tengo el nombre, pues lo pondré, que hizo el styling de Sex and the City. Es una serie que no necesita mayor presentación. Entonces, es realmente una visión, un styling muy elaborado, muy, muy fashion, digamos, en el sentido más estadounidense. Un poquito fashion forward, desafiando las reglas de la moda, etc. Porque en París el modo de vestir es un poco más tirando a lo tradicional, a lo clásico. Yo diría que un poco más arriesgado se puede ver el estilo de las personas en Milano, por ejemplo en Italia. O incluso en España, o en Berlín. Pero en París, todos son, bueno, generalizo evidentemente, pero todo es como más formal, más sobrio, más tipo, o sea, que sea como epurado, elegante, limpio. Elegante, o sea, el ejemplo perfecto, el último desfile de Chanel. ¡Pah! Eso es como el ideal parisino para mucha gente. Entonces, sí, los outfits de Emily son un poquito como que too much para París en la vida real. Pero sí, claro, yo he visto chicas vestidas un poco con esta onda, más que nada turistas, cuando todavía había turistas en París. Acá me hacen una pregunta. ¿Los parisinos o franceses son así de abiertos a las relaciones interpersonales? Me refiero, ¿hablan de temas tan abiertos o tienen pareja sin compromiso y no hay problema? ¿Esa mentalidad es así de open-minded? ¿O está exagerado en la serie? Es decir, fríos y crueles con gente desconocida y mente abierta con amigos o con la pareja. Esta es una pregunta así, pero bien deep. Sí, bueno, hay un cliché, evidentemente, digamos, a nivel internacional, sobre los hombres franceses que son románticos, todos apasionados, sofisticados, así medios intelectuales, y que con todo este mood así te seducen y te conquistan. Y si son open-minded, yo diría que más que un hombre promedio en Latinoamérica, yo diría que sí. Francia no ha sido un país históricamente religioso católico, como España, por ejemplo. Latinoamérica está muy influenciada por España. Francia creo que tiene como 40% de la población... de la población se declara atea. Entonces, realmente como que todas estas ideas de culpa, de sentir placer, na-na-na, eso sí no va conmigo, hay que ser así como el pudor, na-na-na. Eso, hay una verdad que ni le va ni le viene. Son bien hedonistas a todo esto. Hedonismo, para los que no saben, es las personas que priorizan el placer. El placer en todo sentido, no solamente sexual, digamos, sino en todo sentido de comer bien, de tener una bella obra de arte enfrente de sus ojos, de disfrutar un momento. Hedonistas en todo sentido. Entonces, puede que se transmita un poco así cuando hay una dama que es objeto de sus deseos, pero sí, puede ser que cuando algo no les interesa son como gatos, ¿ya? En mi opinión, y para responder esta pregunta, para mí los fariseños son como gatos. O sea, se te acercan y se te soban cuando quieren y después como que cuando lo quieres tocar, si ellos no quieren, se va. O te saca la garra, la peor. Bueno, esa es mi opinión y es mi experiencia, pero para contestar esa pregunta. Otra pregunta. ¿En la vida real, Emily aguantaría todos esos tacones tan altos en París? No. Yo sé que en mi Instagram, a veces, sobre todo en verano, utilizaba tacones con, o sea, sandalias, en modelo de sandalia, pero es muy raro porque las calles en París, sobre todo en el distrito de Montmartre, saben dónde está la iglesia del Sacré-Cœur, es empinado, pero eso que parece escalada. Entonces, si tú te montas en tus taquitos estileto, intentas subir eso, te vas a romper la crisma. Vas a terminar así, aplastada como tortilla. Entonces, realmente las parisinas usan zapatos, sí, un poco de taco, pero taco ancho, con botines, algo que te agarre bien el pie, o están con zapatillas súper cool, las bellas, están de toda moda en París. Zapatos un poquito más prácticos, digamos, con estilo, que nada está usando crocs, porque eso es como mal visto, pero cómodo. Esa es la idea. Alguien me dice, André, me gustaría que nos contaras si tuviste los mismos choques culturales que ella tuvo, Emily, cuando llegaste a París. A ver, yo cuando llegué a París, Emily llegó a París con cero francés, y esta pregunta también me la hicieron en Instagram. ¿Puedo ir a París hablando cero francés? O sea, fresh, ok, y yo... O sea, no es tan grave, grave en mayúsculas, pero la verdad que hablando francés y entendiendo se les va a facilitar muchísimo la vida y van a evitarse un montón de dolores de cabeza. Porque la gente no va a ser, la mayoría de gente, el promedio, no va a ser el esfuerzo de tratar de entender otro idioma, inglés, o lo que sea que fuese. Entonces, realmente es una ventaja enorme hablar y entender francés. Esa es mi experiencia. Luego, la florista desagradable, a mí me tocó. En París 17, una señora que me ignoraba, simplemente no me miraba. O sea, como mi francés en ese tiempo, cuando yo recién llegué, estaba un poquito tímida en hablarlo y todo, y la gente hablaba rápido en la calle. No sé, era como que... Estaba mea tímida, y la señora como que... O sea, mala onda. Luego, la gardien, que no te hace caso si a veces son meas malas ondas, también. Pero bueno, pues, ¿qué te puedo decir? El servicio al cliente... Eso yo creo que podemos hacer un video aparte de eso. Y la que siempre... No sé por qué me identifiqué tan fuerte con esto, pero es cuando entras a un edificio de noche, pones el código, entras, porque en París siempre es como preguntas. La dirección, código, y bueno, segundo código, de pronto si hay, o dónde está la puerta de entrada, porque no... Un montón de edificios no tienen número. Entonces, tú tienes que adivinar dónde es Michi, es la casa de tu amigo. Entonces, entras al edificio de noche, abres, cierras el portón, y estás oscuras, no ves la luz por ningún lado. Y estás como que... ¿Qué hago? Saca tu celular, prendes tu linterna, finalmente te rindes y subes así los cinco pisos, así a pata peladas, obviamente porque no hay ascensor, con tu linternita de celular. Alguien me pregunta, ¿más o menos en dónde está ubicado el apartamento de Emily? La verdad, me parece grande comparación de otros que he visto. ¡Es enorme! Emily está como en una chambre de bonne. Chambre de bonne es donde vivía el servicio, porque antiguamente los edificios jasmanianos en París, en los primeros pisos vivía la familia, que eran propietarios del edificio, y luego en los últimos pisos vivían los sirvientes, porque como no había ascensor, entonces evidentemente los dueños de la casa no iban a hacer el esfuerzo para subirse los cinco pisos, así que la gente del servicio era lo que tenían que subir, y bueno, eso es un poco la lógica. Pero una chambre de bonne, como la de ella, de 50 metros cuadrados parece, porque es enorme, eso nunca se ha visto. Nunca se ha visto. Las chambres de bonne suelen ser entre 9, 10, hasta 15 metros cuadrados, y es como es como irreal, amiga, irreal donde lo conseguiste, pero bien por ti. Acá otra relación en cuanto a los hombres, porque parece que le gusta este tema. Me parece que la serie da a entender que el hombre francés es muy coqueto, en especial con las extranjeras. ¿Esto es un cliché o qué tan real es? Porque me da la impresión que los pone como eternos conquistadores, y siento que quizás esto no es tan real. Yo creo que depende, pero mi experiencia sí son medios así, coquetones seductores, ¿qué les puedo decir? A mí me tocó así. Pero tampoco es que todos sean así, tampoco es que todos sean mandadazos, y si tú caminas por la calle y te estás en un café y estás sola, va a venir alguien así, como si un galanazo a hacerte el habla. No siempre pasa. Pasa a veces, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que esa idea del romance es algo que está muy en la cultura desde que ellos son pequeños, y lo ven todo en la literatura, en el cine, en el arte, en todo, y algo de eso se impregna en la gente. Ahora, acá en la serie vemos hombres franceses, las mujeres son otra historia, pero diría que un poco así, pero no tanto. O sea, en la serie están un poco, la verdad, hipersexualizados. Acá me preguntan, ¿la gente random es tan amigable como lo fueron con Emily? Me imagino que se refieren a Camille. Me gustaría ir a París, pero no conozco a nadie ahí. Yo cuando llegué tampoco. Bueno, conocí un par de personas, de hecho, pero tenía como que un gran círculo de amigos. La gente random es amable. Te pueden ayudar, porque de hecho también he tenido comentarios así en Facebook, porque lancé también algo sobre Emily en París, y la gente puede ayudarte, pero tú estás perdido, na, 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 entonces te pueden ayudar a encontrar la buena línea del metro, hacia dónde ir, decirte dónde estás, hacia dónde está el Arco del Triunfo, hacia dónde está la Torre Eiffel. Pero así hacer amistad, no. La verdad, no. Los franceses, yo he encontrado que son un poco, como los círculos son bien cerrados, los círculos sociales. Entonces, si tú quieres entrar a un círculo social, sea el que sea, alguien te tiene que presentar, alguien te tiene que introducir a este círculo social. Entonces, tú llegar así random, hola, ¿qué tal? Buenas. La gente es como que, ¿quién eres y dónde saliste? Si alguien te presenta, es otra historia. Entonces, sí, que sean tan amigables en la calle y de ahí, puede pasar, pero yo la verdad lo dudo. Luego, bueno, Emily in Paris es una serie de ficción. Pero es una idealización de la vida en París. No muestran las zonas feas, no muestran las cosas que no son tan lindas, que de hecho acá yo tengo un video sobre eso. Entonces, es como Sex and the City que te muestra lo más lindo de New York, de Manhattan, el Upper East Side y todas estas cosas glamorosas, pero no toda la vida en París es así. Así que, solo para que lo sepan, no es un sueño hecho ciudad. También puede ser muy dura. Pero, bueno, para la serie no hay que tomárselo tan en serio. O sea, chill, tómense un sana. La gente que está como que, ¡ay, esto no es una denuncia social! Y yo, no, esto no es una denuncia social. Es una serie de Netflix. Ya, bueno, he caído en las preguntas de Instagram y es que, de verdad, algunas están muy, muy buenas. Algunas ya las he respondido en otros videos, pero vamos a tomar un par. Jimena me pregunta, ¡Adri, la completa! Es verdad que son tan antipáticos los franceses. No son antipáticos, pero sí, desde un punto de vista, puede ser que sean un poco como... Es que ni siquiera iría egocentristas. Porque, claro, cuando tú llegas a un país, es a ti de adaptarte al país. Es como si llegaras a casa ajena. No vas a comenzar a imponer a izquierda y derecha lo que tú quieres. O sea, es la casa de alguien más. Tú tienes que adaptarte a las reglas. Adaptarte al idioma, adaptarte a la cultura, adaptarte a todo. Entonces, no es que sean antipáticos. Algunas personas sí son un poco especiales, la verdad. Y eso sí lo voy a decir. A ver, toda la gente mayor. Pero la gente joven en general es como onda. La verdad, yo no he tenido mayor problema. Me preguntan también. ¿Realmente se visten así de bien las personas en París? No todo el mundo. Y no todo el tiempo. Así que... Esta es otra vez. Esta es una serie de Netflix. ¿Es cierto lo del papeleo para la renuncia o el llegar a trabajar pasadas las 10 AM? Es verdad. En Francia, si tú tienes un contrato CDI, que es Contrato de Duración Indefinida. Contrato de Duración Indefinida. Esto es que el contrato que no te... O sea, no es que no te puedan despedir. Sí te pueden despedir, pero le cuesta dinero a la empresa. Hay que ir por procesos legales. Es bien complicado para la empresa despedir a la gente cuando está en CDI. En otros formatos es como más fácil. Pero en este formato es particularmente difícil. Y sí, puede ser que tu jefe se encienda. Y dijo, ¡guau, me lárgate! Ya no te quiero ver más la cara. Y luego como que ya todo se calma. Na, na, na. Por ahí como que comienzas a hablar con tus colegas. Que hablen con tu jefe. Y tu jefe te dirá, bueno, pues ya, sigue. Sigue nomás, sigue nomás. Muy complicado todo esto. O sea, no tengo tiempo para hacer esto. Sigue, sigue en tu puesto. Puede pasar. Me preguntan, ¿es verdad que las niñeras se visten así? Así como Mindy. No. No. Bueno, además Mindy es un personaje que es particular, ¿no? Porque es como que súper rica. Su familia es súper rica en China. Y ella escapó de la familia porque quiere vivir en París. Pero la mayoría de niñeras no se ve así. ¿En París se tratan tan mal si no hablas un buen francés? He escuchado que sí y que no. Mejor a veces. Lo bueno es aprender un poquito. Si quiere, lo básico para venir y estar cubierto, parchado. Ahora, también hay casos de gente que viene a hablar en inglés. O incluso en español. Y español mejor aún, incluso. Y todo bien. Todo bien. Y la gente tiene paciencia y los ayuda. Pero yo diría que es casi un 50-50. Así que tener unas palabritas ahí en francés no le hace mal a nadie. Si van a venir a París. ¿Te pasó lo mismo que Emily llegar a París y que en el trabajo te traten mal o eran amables? Bueno, yo tengo una historia que nunca he contado. Y tal vez algún día a un story time. De una experiencia laboral que tuve aquí en París. En una empresa francesa. Y estuvo... Hubo un lado de esa experiencia que fue súper malo. Y sí, exactamente con estas historias de envidia. Con estas historias de celos. Con estas historias de... Ah, yo te quiero aplastar para yo... Para yo brillar. O yo te quiero aplastar para meter a mi amiguita. Y estas cosas. Lamentablemente lo viví. No he contado nada. Porque... Bueno, para empezar que yo la verdad no me la paso pensando en las cosas malas que me suceden. Sino para adelante. Hay que mirar de frente y hacia el futuro. Pero puede que en algún momento cuente algo de esta experiencia. Porque realmente fue... Hasta ahora como que... Un dolor de cabeza. Pero sí. Solo para decir que sí hay... Lamentablemente hay una mentalidad en algunas empresas. Que es como... Hay que aplastar al otro. Y sabes, como literal... Empezar el culo al jefe. Para resaltar. Y para subir. Y al final yo creo que eso solamente... Motiva la mediocridad. Y es muy frustrante. Sobre todo yo creo para la gente que realmente es proactiva. Que quiere... Que quiere trabajar. Que quiere dar resultados. Un poquito también con este cliché que Luke... Creo que le dijo a Emily acá. Vivimos para... ¿Cómo es? Ustedes viven... Ustedes los estadounidenses viven para trabajar. Y nosotros trabajamos para vivir. Que sí. Evidentemente... Bueno, incluso en ley... Si tú estás en CDI... Trabajas 35 horas a la semana. No más. Si bajas más. Te tienen que pagar horas extra por ley. Pero... De un lado eso está bien. Y de otro lado... Creo que yo... Yo pienso que motiva mucho la mediocridad en ciertas personas. Porque no te dan visión. O sea... ¿Por qué te vas a motivar? Si al final te va a pagar igual. Si haces de más... De pronto las otras personas van a tener envidia de ti. Porque vas a... Vas a hacer parecer que ellos no están haciendo nada. Y tú estás haciendo todo. Entonces tú eres el productivo. Y ellos... ¿Para qué están ahí? Entonces... Algo de esto sí hay. Y la verdad que no es muy agradable. Sobre todo cuando tú vienes de una cultura como en Latinoamérica. Que es un poquito como la mentalidad de los Estados Unidos. Que es como que hay que trabajar. Y si te gusta tu trabajo, lo haces con placer. Pero bueno... En fin... Esa es otra historia. ¿Saben qué? Están y estaban súper buenas estas preguntas. Déjenme otras aquí abajo. Y... Bueno... El día no está muy lindo. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no? Vamos a salir un poco a París. Y a mostrar un poco de los settings. Y los lugares que se vieron en la serie Emily in Paris. Vamos. Bueno... Primero lo primero. En la serie de Emily in Paris. La chica creo que sube como que 5 pisos. Una cosa así que en realidad son 6 pisos. Porque los 6 pisos suelen no tener ascensor. Y mucha gente me pregunta... ¿Es esto cierto? Yo estoy ahorita en un tercer piso. Que no suena tan loco. Pero en realidad es un cuarto piso. Y les aseguro que cuando tengo que subir con mis compritas. Lo siento. Ahora les muestro. Y así son la mayoría de edificios. Así que vamos al depa de Emily. Vamos a visitarla. Ok. Este es el barrio de la Emily in Paris. Que es París 5. París 5 está al lado sur del río Sena. Y es más conocido por el monumento que les voy a enseñar inmediatamente. Y que de hecho está solamente unas calles del departamento de Emily en la serie. Hay una parte donde ella camina por aquí. Es decir, por el empedrado que es justo detrás mío del panteón. En unos tacos pero estileto aguja maleados. Ok. Eso no es posible. No es posible porque les voy a enseñar un detalle del empedrado. Y si intentas ponerte estileto y caminar por aquí simplemente te rompes el tobillo. Miren esto. Miren, yo estoy en zapatillas. Y la cosa es como bien irregular ya. Miren esto, miren esto. Zoot. Pero bueno. Todo se da por la serie de Netflix. Ok. Esto no es nada evidente. Pero el departamento de Emily en Paris está a solo una cuadra del panteón. Una calle. Como quieran llamarlo. Y está en un lugar que se llama Place de l'Estrapat. Estrapat, sí. Está bien dicho. Ahorita les voy a mostrar. Es súper simpático. Súper como pequeño dentro de todo lo que puede ser el distrito número 5. Y bueno, nada. Les voy a enseñar así cual paparazzi. Donde se firmó su departamento en la serie. Esta es la plaza. Este es el edificio. Y allá arriba. Es el departamento que supuestamente alquiló Emily para venir a París. Un acercamiento. Distrito 5. Place de l'Estrapat. Ahí lo tienen. Hola. Hola Emily. Está allá arriba. Si no me equivoco. Si ese es el departamento justo ahí atrás. Este que estoy viendo al frente debe ser el restaurante. Yo creo que ese es el restaurante. Por aquí. Y ya. Ese creo que es el restaurante de Gabriel. De pronto me tomo algo. ¿Por qué no? Bueno, lo intenté. El restaurante está justo ahí atrás. Pero no puedes tomar un café en la terraza. Es básicamente para comer. Así que vamos a ir al siguiente punto. Que a mí me marcó en la serie. Y vamos a hacerlo como el punto número 2. Y luego vamos a ir al punto número 3. En este video. ¡Ah! Estamos en Palais Royal, casi al centro de París. Y esta es otra de las locaciones que sale muy seguido en la serie. Llevar mascarilla es obligatorio en este lugar. A pesar que sea un espacio abierto. Y tiene básicamente dos partes. El Palais Royal. La parte de aquí. Que está mucho en Instagram. Y la segunda parte que es más como el parque. Que es donde Emily y Mindy tienen esta conversación. De por qué Mindy no canta. No persigue su sueño de ser cantante aquí en París. Que no hay nada malo que sea niñera. Pero por qué no lo intenta. Porque está traumada. Pues no. Con esto de lo que le pasó. En como que en la versión china de The X Factor. O una cosa China Superstar. No me acuerdo cómo salía en la serie. Así que vamos a ver más o menos dónde se pusieron. Y cómo es el lugar de este episodio de esta escena. Esta es la fuente de Palais Royal. Está justo en el medio de el jardín de Palais Royal. Hermosísima, bellísima. Aquí me parece que Mindy le gritaba a los niños. Entonces deben haberse estado sentadas por aquí o algo así. Vamos a ver si encontramos el spot exacto. Ok, esta es la banca. Lo sé porque yo sé que se sentaron aquí según el ángulo de la escena. Y estaban mirando a los niños desde allá. Entonces esta es la banca de Emily in Paris en Palais Royal. Dice Bueno, eso es. Aquí está. Estoy sentada en exactamente la misma banca donde Mindy y Emily se conocieron. Aquí en París. Igualito que en la serie Emily in Paris. Allá atrás la fuente donde estaban los chibolitos franceses malcriados. Chibolitos es niños. Nosotros en Perú le decimos chibolos. Y nada. Es exactamente este lugar. Ahora, las chicas están vestidas como que súper producidas. Con tacos. Con todas estas cosas. Que lo que mucha gente me ha preguntado es que la gente en París realmente se viste así. La respuesta es no. No voy a afirmar a la gente descaradamente aquí ahorita en Palais Royal. Pero la mayoría están vestidos muy casuales. Están sacando a pasear a su perro. Como esta chica. La gente sale a pasear a su perro. A pasear en general. Bueno, el piso como pueden ver es tierra. Entonces no es un piso, digamos, firme, plano. Como para estar caminando con tacos. Eso simplemente es no. No funciona. Pero bueno, todo sea por la serie, por Netflix, por el sueño de París, etc. Pero esta es un poco más la realidad. Ahora, vamos a ir a un tercer punto. En este video, para finalizar este video de Emily en París. Un poco qué es verdad y qué no es verdad. O qué cosas son más realistas y cómo es en la vida real en París. Y nos vamos a ir un poquito todavía más al norte. Aprovechando que salió el sol. Estamos en Montmartre. Estas son las escaleras que hay que subir para llegar hasta una de las calles donde se filmó Emily en París. Ahora, el tema es el siguiente. Nuevamente por el tema de los tacos. Es simplemente imposible. Y de hecho, la primera vez que yo vine a París lo intenté. Subir estas escaleras y hacer todos estos recorridos en taco alto. Es simplemente imposible. O sea, lo puedes hacer. De que lo puedes hacer, lo puedes hacer. El problema es que lo más probable es que o te canses o te salgan ampollas. O te caigas o te doles el tobillo. Una vez tras cuatro o las cuatro juntas. Entonces realmente... Mira que ya me falta el aire para respirar. No es muy práctico. Pero bueno. Vamos a intentar llegar hasta allá. Y este es el segundo set de escaleras. Estoy a la mitad y ya no puedo más. Ahí vamos. Me golpeó el sol pero en plena cara. Lo chistoso de esto es que ahorita vamos a llegar a la última locación. Y esta es la zona, de hecho les voy a mostrar exactamente donde yo llegué por primera vez a París. La primera vez que vine en el 2016. Y nada, me da risa. Me da risa que estos lugares sean tan icónicos. Y a la vez parece tan chiquito. Y como que te encuentras en la misma calle un montón de veces. Por distintos motivos. Les voy a enseñar eso y luego vamos a ver la calle que sale en la serie. Este rinconcito. Y de hecho, bueno, aquí no se ve porque el departamento está como del otro lado. Allá arriba me fui a quedar la primera vez que vine a París. Que bueno, aquí no se ve evidentemente porque hay un árbol y todo esto. Pero del otro lado hay una vista del Sacré-Cœur. Así que nada. Esta fue la primera vez. Así como lo ven. Y esta es la calle, si no me equivoco. Me puedo estar equivocando, pero me parece que es esta calle. Que se llama Rue du Chevalier de la Barre. Bueno, el nombre está ahí. Mi cámara me falla con la luz. Muy bien. Pero estoy casi segura que es esta la calle. Bueno, y si no lo es, no importa. Porque igual pueden venir y sacarse una super foto con el Sacré-Cœur de fondo. Vamos a ir un poquito más allá para ver cómo se ve. Ahora, lo chistoso de esto es que, bueno, chistoso, es que estas calles están casi vacías. Cuando normalmente están reventando de turistas. O sea, uno no puede caminar. Ahorita estoy yo sola y hay algunas personas tomándose fotos. Pero normalmente no puedes caminar. Está lleno, pero lleno al 100%. Entonces nada, es como un poco divertido en el sentido que es anormal. Pero bueno, no es chistoso en el sentido que hay una pandemia y es por eso que las cosas están así. Pero bueno, les muestro toda la visión y lo que hay desde aquí. Y bueno, con el Sacré-Cœur de fondo. Ups, ahí está. Les agradezco por haber visto este video. Cuéntenme qué les pareció aquí abajo en la sección de comentarios. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.